Perderás mucho más tú cuando te vayas Ganaré mucho más yo cuando me dejes El amor también se enfría con el tiempo y lo que un día sentí por ti Te diré ya no lo siento Duele saber la verdad pero es la neta La hipocresía a mí no se me da, haz tu maleta Por lo visto ya estás más que decidida Me lo han dicho tus amigas, si te vas Dios te bendiga Te haces la ofendida para que te ruegue Pero se te olvida que en todo hay niveles Vas a compararme cuando andes con otro Y llorarán tus ojos Yo soy batalloso pero hay otros peores Soy muy orgulloso en cuestión de amor Si te vas a ir no pienso detenerte Te deseo buena suerte, buenas noches Me dio gusto conocerte Ni modo mija, así lo quisiste ¡Lo fuiste! Duele saber la verdad pero es la neta La hipocresía a mí no se me da, haz tu maleta Por lo visto ya estás más que decidida Me lo han dicho tus amigas, si te vas Dios te bendiga Te haces la ofendida para que te ruegue Pero se te olvida que en todo hay niveles Vas a compararme cuando andes con otro Y llorarán tus ojos Yo soy batalloso pero hay otros peores Estoy muy orgulloso en cuestión de amor Si te vas a ir no pienso detenerte Te deseo buena suerte, buenas noches Me dio gusto conocerte Gracias por ver el video